De propósito con el tema educativo, continúan expresando los maestros el desconocimiento e indiferencia del gobierno nacional y departamental sobre el riesgo que corren las vidas de los docentes, pues hasta la fecha son 31 las personas amenazadas de muerte por diferentes actores delincuenciales de Pereira y Reisaralda, así lo denunció el sindicato de educadores. Sino que pretenden desconocerla para posar ante los medios de comunicación como una zona tranquila, en paz, donde no hay ningún tipo de actividad por fuera de la ley, pero oígame, permítame, pero es que lo que está aconteciendo en el departamento es catastrófico, sí, las cifras se abran por sí solas, los miles de desplazados, de amenazados, de hostigados, las situaciones que se dan en las instituciones educativas con acoso laboral, con matoneo que se está presentando, la existencia de grupos al margen de la ley. Un fenómeno creciente en nuestra sociedad y el cual de manera intencional tratan de desconocer las autoridades, es el matoneo pero de los estudiantes hacia los profesores en los colegios del departamento de Reisaralda. Ya son varios los casos denunciados ante el sindicato y lo más delicado es que algunos de estos jóvenes tienen actitudes violentas porque pertenecen o tienen amigos dentro de bandas delincuenciales. Hoy lamentablemente estamos asistiendo a eso, a unos fenómenos de violaciones y violencia. Dentro y fuera de la institución educativa y se están presentando casos de matoneos, nosotros ya hemos presenciado y denunciado varios de ellos y aquí hacen oídos sordos a esa situación y ese problema de matoneo obedece también a una descomposición social, muchachos que se levantan sin padre, sin madre o con tíos o con el abuelo o en la calle porque lamentablemente el fenómeno de desempleo, de miseria y de desplazamiento que se da en la región y en Colombia es tan grande. Definitivamente dista mucho la percepción que tiene la Unidad Nacional de Protección sobre el remanso de paz que ven en Reisaralda y el delicado panorama que refleja la situación de seguridad de los docentes con las constantes amenazas de muerte.